Empresarios y organizaciones de oposición condenaron la irrupción de simpatizantes del gobierno durante la misa de cuerpo presente del poeta Ernesto Cardenal y una vez más denuncian la indefensión en la que vive la ciudadanía y los medios de comunicación no afín ideológicamente al gobierno Ortega Murillo. Tenemos todos los detalles con Ronald Rodríguez Solés. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, al igual que la empresa privada, emitieron comunicados en rechazo a la violencia registrada la tarde de este pasado martes en la Catedral de Managua, donde turbas afines al gobierno agredieron cobardemente a periodistas y robaron sus equipos de trabajo. La nota divulgada por la Alianza Cívica dice lo siguiente. Una vez más el régimen de Ortega Murillo demostró su lado represor y desalmado. Ante el féretro con los restos del poeta y sacerdote Ernesto Cardenal en la Catedral de Managua, enviados del gobierno agredieron física y verbalmente a quienes acompañaban a misa de cuerpo presente, oficiada por su eminencia el Cardenal Leopoldo Brenes, Monseñor Rolando José Álvarez, Obispo de Matagalpa, y Monseñor Waldermar Stanilao, nuncio apostólico. El poeta Ernesto Cardenal se dedicó en la última etapa de su vida a denunciar los abusos del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, abusos que vivió en carne propia y que le llevaron a sumarse a la demanda de libertad de todo el pueblo nicaragüense. Sus honras fúnebres como su vida fueron irrespetadas por el régimen. Desde tempranas horas, turbas orteguistas fueron trasladadas en buses del Estado a Catedral. Antes de iniciar la Eucaristía, los asistentes que portaban pañoletas rojas y negras en el cuello lanzaban consignas, gritos y amenazas contra los asistentes que no estaban identificados con símbolos partidarios. Estos ataques se mantuvieron y fueron escalando niveles en la medida que misa transcurría. Al finalizar, las turbas agredieron a parte de los participantes mientras salía el féretro. Al menos tres periodistas fueron agredidos, golpeados y heridos. Recibieron atención médica o hospitalaria. Se reportan tres cámaras robadas a medios de comunicación y varios vehículos con llantas ponchadas. Un grupo de periodistas y asistentes permanecieron escondidos hasta que lograron salir del recinto una vez que las turbas se fueron. En Nicaragua nada está normal. La ciudadanía no tiene derecho a enterrar a sus muertos. Los periodistas no pueden informar. Una vez más condenamos este régimen autoritario. Una vez más evidenciamos las violaciones a los derechos ciudadanos de los y las nicaragüenses. Una vez más exigimos un cese a la represión. Condenamos la impunidad permanente, la criminalización del ejercicio periodístico. Evidenciamos la indefensión en la que vive la ciudadanía no afín ideológicamente al régimen Ortega Murillo, incluida la Iglesia Católica, que cese la represión y el odio. La ciudadanía nicaragüense debe evitar ahondar en la polarización ideológica en la que el régimen nos ha llevado. Reafirmamos nuestra búsqueda por una salida pacífica y democrática que nos permita vivir en paz, decía el comunicado emitido por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Asimismo, el Consejo Superior de la Empresa Privada se pronunció a través de una nota donde condenan el irrespeto total expresado durante las honras fúnebres del padre Ernesto Cardenal, poeta y sacerdote, símbolo de las generaciones que siguen luchando por la libertad y justicia. Rechazamos el ataque que fanáticos orteguistas hicieron a periodistas independientes, quienes también fueron despojados de sus equipos de trabajo mientras daban cobertura a la misa, decía parte del comunicado emitido por el Consejo Superior de la Empresa Privada. El periodista David Quintana junto al comunicador de Nicaragua Investiga fueron dados de alta la noche de este pasado martes, tras una valoración por médicos del hospital Vivian Pelas. Me hicieron placas, me hicieron ultrasonidos y solamente tengo los hematomas, como pueden ver en mi rostro, en mi dedo, los hematomas que me dieron golpes sin terminar y en las piernas. Afortunadamente no tengo líquido dentro de mi retoma en el sentido de sangre, qué sé yo, pero eso es lo que nos pasó y golpes, dice la doctora, que mañana con medicamento analgésico vamos a seguir. ¿Cómo estás de ánimo para seguir informando David Quintana? Vamos a seguir, nosotros vamos a seguir. Aquí, como decía yo, por cada agresión que haga la pareja cobarde, dictatorial y con el circo que montan sus periodistas cobardes que andan protegidos por la policía que no son más que camorras y celianas, como lo he dicho yo, y ahora con sus turbas cobardes que dicen la paz y nos golpean. Esta es la paz que pregona, esta es la paz que pregona y están golpeando a hombres y mujeres de prensa inocentes, porque solamente informamos. Monseñor Silvio José Váez, en su cuenta de Twitter, mostró su indignación por lo ocurrido en la Catedral de Managua. Dijo que es un irrespeto total que las turbas de la dictadura mostraran su fanatismo y violencia en los funerales del poeta Ernesto Cardenal. Además, se solidarizó con las personas y periodistas agredidos. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. ¡Gracias! ¡Gracias!